Oigan, estamos muy emocionados. Yo nada más les digo que la primera impresión que tuve de él fue en calzones. Yo abrí la puerta y dije, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tonight. Y lo vi en calzones. Y confirmo que no hace frío en este foro. Con ustedes, ¡Damián Cervantes! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver. Pues aquí, llegando del Metro Pantitlán que nos queda cerca, dije, voy a agarrar mi outfit el más rápido. Claro. Vámonos. Vámonos. Con todo. Lo más casual, ¿no? Lo más casual, como Brasil la tienda. Eso. ¿Qué quieres, Jimmy? Voy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, que no. Oye, gracias, Jimmy. Oye, está la tendencia a los brillos, ¿no? Pues todo. Siempre hay que brillar. Mira, ella trae esto en el pelo. ¡Qué hermana! En un momento de salir a la calle sin brillo. Las chicas de maquillaje me dijeron acá que con las solo ellas fue un caos el martes porque todas traen que, ¡ay, me pone brillito! Es que traje mis pestañas, mis extensiones. Dos horas por cada mujer con el brillito. Pero tú lo aplicaste rápido, ¿no? Vámonos, rápido, porque aún así le alcanza para apagar. Ah, una dice, una bien alta televisión, empeña algo y vámonos. Ajá, dice, pues llámense a que los brillos y pues ya aquí... El micrófono es para Sandra, me dice la producción. Ahí no se lo escucha. Yo tengo que ir a robar. Es que yo quería comentar que vean, por favor, este collar de cocodrilo que está súper... De ambos lados, porque quieran... Que me hagan el extreme close-up. ¡Ay, muy bien! A ver si lo aguanto, a ver si lo aguanto. A ver si lo aguanto. Lamián, ¿cómo ha sido la locura del TikTok? ¿Cuál fue el video que así pum, para arriba? Pues del gerente de una tienda muy famosa. Ajá. Este fue como el primero que dio como el golpe fuerte. Y después pues ya me dejé llevar por mi barrio. Saludos a toda la raza y tapalopa. ¡Bien! Y te van recomendando cosas de que hace este video, hace este audio. Pues más que me las recomienden, es lo que vivo. O sea, yo lo he dicho, siempre voy al mercado, caltianguis. Es mi... Tu hábitat. Mi hábitat. Ajá, sí. Es mi círculo. Entonces, pues básicamente es lo que vivo. Ni siquiera es que a veces me lo recomienden. Literal es lo que he vivido. O lo que... O sea, porque aparte, pues, la fluidez de género. Entonces vivo mucho de mis dos identidades. Entonces, pues, hay mucho de dónde sacar. Mucha materia. Oye, hablando de la fiesta, este, tus dos identidades, ¿dónde te la pasas mejor? ¿Con qué identidad y en qué zona? ¡Ay, qué fuerte! Con esta, ¿no? Con esta, ajá. Pues, como me sienta hoy. Con esta. ¿Y a dónde se va en tu zona? ¿Dónde eres? Perdón, ¿en Tapalapa? ¿Dónde? En Iztapalapa. ¿Dónde se va? ¿Un lugar que me recomiendes? Un lugar. Ajá. A la pasión de Cristo al cerro. Ah, sí. Imagínate. Y la pasión, ¿no? ¿Qué pasión? Bastante pasión. Unas revolcadas que te puedes dar con la arena y con los tornados. Oh, wow, qué emocionante. Los romanos. Ay, se antoja, se antoja. Sandra, ¿tú te acuerdas de alguna fiesta que tuviste? Así que digas, qué locura me aventé, había una cabra, había un tigre. La verdad es que yo era bien nerd. Ah, sí. Yo era bien nerd. O sea, creo que la fiesta más grande que tuve fue así con dos amigas. Ajá. Y era de regalo, era como una fiestita de Navidad, entonces era premio o castigo, y el castigo era tequila. O sea, al final terminamos echándonos cada una como siete tequilas, así vomitando, todo mal. Empezó con Caribe Cooler. Ah, muy bien nerd. Tranquila. Y al siguiente día teníamos justo show de perfiles. Órale. Entonces yo era de María, Nadia, sacándolas así del piso, metiéndolas a la regadera, así yéndonos y en la carretera nos sentíamos fatal y juré nunca volverlo a hacer. Wow. Era aburridísimo. Y no lo volviste a hacer. Claro que no, me sentí tan mal que nunca más. Dígetelo a mí. Bueno, guarda, escondas con Aya. Perdóname a Dios, por favor. No, yo sí he terminado de fiesta, de tomar y terminar en la madrugada tatuándome. No, ya, o sea, ya tipo la película de Bradley Cooper. Y sí, con tu amiguito Fai. Es que el Fai, sí es su bebé. Siempre te he dicho, no te juntes con Fai. ¿Y cuál fue tu tatuaje? Fue un tatuaje, un muñequito aquí, un ratoncito que tengo aquí, luego me tatué el nombre de mi esposa también. Eso está bonito. No estaba borracho, ¿eh? No estaba borracho, me puse aquí Octavia, ahí está, porque te da ganas. Y ahora, perdón, ahí está. Saludos a Mágico Inc. La limita de Nike. Ahí está. Ya, la patrona. Muy bien, la patrona. Te lo tapas rápido. Pues no, no, o sea, es parte de mi vida. Pues ya te puede dar unos tips ahí, este, Nodali, Lupillo, de cómo taparlos. Ahí está, o le pongo Paz, al final, Octavia Paz. No hago fan de Octavia Paz. Muy bien, muy bien. Me encantó. ¿Tú tienes tatuajes? Sí. Ah, claro, toda la pierna. ¡Guau! Mi familia, a Nayeli, mi personaje. Traigo varios tatuajes. A mi mamá no le gustan. Saludos a mi mamá. Pero mira, ya le he dicho, es mi cuerpo. Claro. La Biblia dice que no. Bueno, hay competencia de tatuajes de la pierna. También, Danique, trae pierna a tatuaje. Yo estoy teniendo una pieza muy, muy grande allí. Muy especial. ¿En serio? ¡Guau! Y Sandra tiene también toda la ingle, ¿no? Tengo toda la espalda. Toda la espalda. Un samurái. Trae un samurái. A Leo. De los pelos hasta a Leo, sí, así. Muy bien, Damián, tengo acá una pregunta muy incómoda. ¿A qué tiktoker le darías un follow y por qué? ¿A qué tiktoker le daría un follow? ¡Ay, qué fuerte! ¿A qué fuerte? ¡Ay, no sé quién! A mí porque yo soy pésima tiktokera. ¿A qué buena tiktokera? Soy la peor mentir. Ya me sacaste del pedo. Me voy a comprometer a Sandra y a Dios. A mí, a mí un follow. Porque no hace buenos lip syncs, sí. Soy pésima, no, no, ni le sé. O sea, que es que intento, lo hago fatal. ¿A quién? ¿Es en serio? Sí, es en serio. A Paco de Miguel. Le daría un follow y lo mandaría a hackear. ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! Voy a coronarme, voy a coronarme, voy a coronarme. ¿Cómo sacamos a Paquito de Miguel? ¿Por qué? ¡Ay, pues es que no dejaron de acabar el chiste! A ver, a ver. El de la batería estaba, dale, dale, dale. ¡Ah, y le dejó rematar! Yo digo, pues imagínate, ya sacamos a Paco y me pongo la corona yo. ¡Ah! No, y ya tengo confirmado la próxima semana a Yair Sánchez, cuidado. ¡Uy, qué bueno! No, que va a haber un duelo. Oye, con ustedes, ¡Paco de Miguel! ¡Venga! ¡Ah, que sí! Yo saco el tacón a abajo, acuérdense que yo vengo de Iztapalapa, ni modo. Ya lo he dicho varias veces. Muy bien, ahora sí, atento, Manu, porque hay que seguir con esto que es Aplástame el Huevo. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahí está entrando, Aplástame el Huevo. Me encanta la producción del día de hoy, sin cortinillas, ¿no? Ellos dijeron, esto es muy simple, ¿no? Ah, yo voy a competir. Muy bien. Esos son huevos, me dice muy bien. Una estompa. Ahí les va. Muy bien, es bien fácil. Competirán Gabo contra Damián. Se les venderán los ojos. Vendarán, porque venderlos, pues ¿pa' qué, no? Y tendrán que ir pegando la mesa mientras que Danik les va moviendo el huevo. Quien lo aplaste, pierde. Ok. Ayúdame, Sandra, vente de mi lado, por favor, vente para acá. Me voy para acá. Y me tiras ahí. Ay, Dios me bendiga. Hermano, yo voy a estar moviendo el huevo. O sea, hay que aplastar el huevo y el que pierda, ¿qué? No, atrás. Hay que aplastarlo. Ustedes se me equivo, pero hay que hacerlo legal. Ok. Solo quiero saber qué sigue después de esto. Lo que no entiendes es, ¿lo tengo que aplastar o no lo tengo que aplastar? Bueno, pero igual y una pausita antes. No, 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 vamos. Después de esto va el corte comercial. Va. Venga. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Aplastar el huevo. O sea, ¿y dónde está? ¿Dónde va? Espera. Ay, pero ¿ya? ¿Lo pusiste? ¡No se vale! ¡Ah! ¡Venga! ¿A mí también? Venga, venga, venga. ¿Para dónde, Sandra? ¿No tú ya? Es que ya. Es que ya. Ah, ya se cayó. Otro. Ahí. Oye, derecha, 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 derecha. ¿No? Otro. Venga. No, veo. Ah. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Uno más, ya me gustó. Uno más. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Venga, venga. Ya, se acabaron. Le digo izquierda, se va a la derecha. ¿Quién ganó? Tenemos con Teo, chavos. ¿Quién es de aplastar huevos de este programa? ¿Qué pasó ahí? Yo ya estaba dispuesta a aventarte. A mí me había valido. Qué buena experiencia de aplastar huevos. Yo soy muy competitivo. A mí no me gusta que me ganen. Me encantó porque Sandra fue muy linda. Me decía a la derecha, a la izquierda. Así la sentí. Pero no me pelaste nada. Con mucho cariño. Viene con Teo, ¿no? Perdimos igual. Se quedan con nosotros. Ahí viene Saki. Va a cantar en vivo. Seguimos acá en Tunay. ¡No te vayas!